Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Master Duel Y en esta ocasión vamos a abrir algunos packs, pero no estoy seguro de cuál Ahora, antes de hacer cualquier cosa vamos a abrir el pack de... Tenemos un intento gratis de Hermanas de la Luz, así que vamos a abrirlo No me vendría mal un Mikaelis, casi puedo jugar Exorcister, pero me faltan algunas cosas Hay una super ahí, o no hay una super, vamos a ver qué es Rata de cuerda, buscador de chatarra, ninja plateado superior, maravilla exis, Irene, artefacto Bahra Artefacto Mjolnir, no sé por qué le dicen Mjolnir en Marvel, es una J Espectáculo de A-I, eso no debería ser I-A Aquí dice I-A, ¿por qué la carta dice A-I? Ya tengo tres Martas, así que eso no es muy crítico Vamos a aprovechar y vamos a abrir, aparentemente tengo cinco packs de Duelist Cop No sé qué hay aquí Muro de Sombra, laberinto mágico Rey Moki Moki Oh, Loto de Samsara Esta es una carta rara Durante tu End Phase, si no tienes magias o trampas, puedes invocar de modo especial esta carta en posición de ataque boca arriba Es muy específico necesitar eso Maldición de bestia enmascarada y Otro Dragón Gatling, ya tengo Me consta que ya salió antes Gusano del Calabozo, esta es viejísima Otro Dragón Gatling Creo que ya tengo cuatro con ese Oh, Melkid, la bestia de las cuatro caras Y Máscara del Vestigio Esto casi parece un Selection Pack Masked Beast Oh, solo hay 40 posibles Bueno, pudo haber salido este En Dragón Cañón Forajido Este si es bueno Creí que había más variedad Las R prácticamente no importan No hay muchas cosas buenas realmente Creo que solo esto Bueno muchachos, lo voy a cortar aquí Por un momento Tengo cosas que hacer Un momento What? Wait Ok Solo no he comprado Mago del Péndulo y Libro de Magia Ok, por un momento leí mal Vamos a seguir abriendo Para ustedes no va a pasar tiempo Pero yo tengo que irme a dormir Así que nos veremos luego Muy bien, ahora sí Saludos iluminados muchachos Estamos de vuelta en Master Duel Para abrir packs Y la última vez Creo que dije Que iba a abrir más packs De este sobre de selección Porque hay varias cartas Que nos interesa obtener de aquí Por ejemplo Unos Rescue Unos Ace Rescue Ace Y durante Turbulencia No sé si necesito más de uno No me vendría mal El tercer Rescue Cat Un Triple Tactics Trust Por favor Y Cash Tira Teosis Del resto No necesitamos mucho más De aquí realmente Así que Tal vez no valga la pena Invertir De a 10 Pero vamos a ver Si tenemos un poco de suerte T-Dynamondo Y nada más Si del resto No necesitamos De los nuevos packs No hay muchas cosas Que me llamen la atención Ok Un Rescue Ace Vamos Una Ultra Una Ultra Si son varias No me molesto Ok Hay una Ultra Al menos Sombra Kishki Cash Tira Teosis La segunda Me parece Excelente Ok Vamos Frost Te parece Que no tiene Nada bueno No Nada bueno Bien Rescue Ace Hidrante Ok Casi podemos jugar Rescue Ace Falta un Hidrante Nunca he jugado Rescue Ace Así que Sería completamente Nuevo para mi Y parece Que aquí No hay nada No No me van a dar Un Trust Jamás Big Eye Número 11 Big Eye No lo sé Usualmente Es falso Bueno Una Ultra El Searcher Kishki Creo que Tengo Cuatro De estas No quiero jugar Kishki ¿Por qué Me dan Kishki ¿Cuántas Tengo De eso? Tres Ok Ya tengo Tres Searchers Kishki Otro Otro Sombra Kishki Ya tenemos Cinco Ok Este es el Pack Número Diez Llegada Terror Terror Garra Nada Ok Vamos Un Trust Susharko Kunkan Ey El Tercer Kishki Tira Teosis Y Báscula Pudiente Esto se llama ¿Cómo? Weightbridge Una cosa así Weightbridge Si tu adversario Controla dos o más Monstros que tú Debe mandar al cementerio Monstros Hasta que solo controle Uno Esta es una buena Trampa Es Es Más o menos Un Evenly Match Pero No tan Restrictivo Y No hace nada Contra magias Y trampas Pero Es una especie De Evenly Match Ok Ya tenemos Tres Kishki Teosis Podemos jugar Kishki Mejor Que Antes Vamos a abrir Unos cuantos más Y si no Nos pasamos El otro pack Nada Creo que vamos a abrir Hasta que salga Otra Ultra Y luego Migramos de pack Si es que sale Bueno No es arcoiris Hey Hoya de los De lo prohibido No necesito Dos Gracias Ya tengo Varias Cuatro Ok Aquí es donde Vamos a evaluar Si cambiamos De pack Rescue Ace El tercer hidrante Ya puedo jugar Rescue Ace Mayormente Otro Searcher Kishki No puede ser Thrust Pero no estamos Tan mal Han salido Buenas cosas No me voy A quejar No soy Tan malo Pero bueno Vamos a checar Que hay Aquí Espíritu De Que Crónicas De espíritus Nobles Que hay Aquí Sé que está La nueva Waifu Aquí está La nueva Waifu Yata Garasu Es Ultra What Por qué El perro Flambel Es super Nadie Juega Flambel Qué Tanto Hay Aquí Sinfonía Solfacorde Oh Libro Mancer No me gusta Pero a ver Qué Otra Hay Gran Solfacorde Kulia Princesa Prometeica Sapromitian Princess La Waifu De Fuego Constelación Yatakarazu Blaster Señor Dragón Bueno Aquí está Sakitama Sakitama El único Bueno Que he Visto Escaraballería Y Amfibio Ambulo Llena No hay Muchas Cosas Que me Llamen Aquí Voy a Ser Honesto Pero Pues Vamos A Abrir Unas Cuantas Ni Siguiera Tengo Ganas De Abrir Diez Ok Kirin De Mundo Virtual Satell Caballero No Necesito Abrir Más En el Primer Pack Me Salió La Nueva Absolutamente Fascinante Vaya Gracias Master Dura Al fin No Tengo Que Gastar Al fin No Tengo Que Gastar Mil Gemas En Conseguir Lo Bueno Vamos A ver Que Hay En Este Este Como Se Llama Guerrero De La Singularidad Arrival Ignister Ok Dragón Cortafuegos Singularidad Este Es Un Link 6 Y Todo Apunta Hacia Al Adversario Eso No Es Bueno Descrababurms Diverso Decode Talker Solo Es Un Link One Se Invoca Solo Ok Y Aquí Están Las Cartas Nouvelle Para Hacer Rituales Heraldo De La Luz Otra Vez ¿Por Qué? Ya Me Salieron Mil Heraldos En El Otro Sobre ¿Por Qué Lo Pusieron Aquí Otra Vez Tengo Siete Ah Esto es Vanquish Soul Vanquish Soul Ok Nunca He Jugado Vanquish Soul Tampoco Restaurante Nouvelle A la Carta Y Bet Your Soul Espada De Bambú Original Es Ultra Bueno Vamos A abrir Unas Cuantas A ver Qué Sale Reseta De Poisson De Poisson Si De Poisson Va El Grill De Nouvelle Voici La Car Voici La Carrot Este Es Un Deck Muy Francés Como Pueden Darse Cuenta Para Que Vean No Estoy Completamente Enfadado Con El Deck Nouvelle Lo Jugaría Nada Más Por Trolear Gente Con Atuendo De Chef O Pone Pone Enjuego Tu Alma Ok Y Cyber Switch Este Parece Parece No Tiene Nada Bueno Diable Hechizo Belanieca Derrota Almas Plutón Kuzari Kuzari Atignister Calicieno No Lo Tengo Y Cloudran Menos Tres Supers En Un Pack Es Bastante Generoso Paladín De Dragón Tormenta Con Firas Nouvelle Nada Bueno Muy Bien Muchachos Sigamos Donde Nos Quedamos Tenemos Algunos Packs Que Abrir Aún Nos Quedan Gemas Ahora Cual Estábamos Abriendo Un Poco De Nouvelle A ver Que Nos Sale De Aquí Nada Más Por Curiosidad Realmente Porque No Es Que Me Interese Mucho Brujas Verso Dragón Exceso Cortafuego Reset Reset Personel Concurso De Cuisine Ok Si Si Salen Cartas Para Jugar Nobel Lo Voy A Jugar Con Sombrero De Chef Creo Que Es Lo Único Adecuado Aquí Parece Que No Hay Nada Bueno Hablir Sim Para El Exis Concurso De Cuisine Diable Hechizo El Campo Restaurante Nubeles A Table El Restaurante El Restaurante Es la Carta De Campo Ok Este No Brilla Abrí Cartas En La Cuenta De Mi Esposa Y Salieron Dos Triple Tactics Trust Estoy Muy Confundido Yo Me He Esforzado Por Sacarlos Y No Tengo Suerte Quimera De Plexor Foy Glacia De Nubel Piedra Del Derrotador Que Diablos Es Esto Debe Ser Vanquish Sí Mientras Cuanto Es Un Monstruo Derrota Almas Los Motos De Otro Adversario Solo Puedes Deleccionar Para Ataques Los Monstruos Con El Mayor Ataque Que Controles Durante La Main Phase Voy Desactivar Invoca De Moda Especial Un Vanquish Soul Añada Tu Mano Un Vanquish Soul Del Cementerio No Está Mal Este No Es Un Buen Pack Sofitrothis De De Nubels Ok Puedo ser Ultra Diablethizo sabias y verso reset de foison abastecielo cubertura ok si no tienes cartas en tu otra zona de péndulo puedes poner en tu zona de péndulo un monstruo de péndulo arriba en tu deck extra y pide dos monstruos de péndulo que raro dud podría ser una ultra el sobre no brillaba the arrival at ignister el ataque original de esta carta se comete en mil por el número de materiales de enlace usados no es afectado por los efectos de otras cartas una vez por turno puedes seleccionar otro monstruo en el campo destruyelo ok blindado paralelo scripton poisoner de nubel o es poisoner y cloud run hey para no brillar este sobre trajo dos ultras y una super porque esta es ultra no lo sé es lo único que hace que el deck sea muy costoso creo vanquish soul vanquish soul vanquish soul tiene tres monstruos en ultra eso no se ve muy jugable en cambio para jugar nubel solo necesitamos un par de supers y algunas recetas también la receta del chef y la poisoner es la única ultra que es necesaria en varias copias ok dragón cortafuego fluido oscuro decode talker ok ahora creo que voy a abrir más de este porque este se va pronto este se va pronto y tengo casi todo me falta trust pero si me salen ultras que no me sirven las puedo comenzar a convertir y sacar un trust de ahí así que tiene su objetivo esto y si me sale un rescue cat pues que bueno no dragón vaya roca otro dainamondo igual si me salen supers repetidas se van a convertir quizás en cartas novel princesa de la predicción de esa tengo tres también ok 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 no 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 vale puntos 5 de esos tengo todo lo Kishki bueno faltan unas cuantas cositas Kishki es necroespejo Kishki nada más vamos 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 weight bridge weight bridge lo tomo rescue ace turbulence no 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 nunca estirate osis se va a convertir en puntos otro weight bridge ok es el tercer severidad Kishki y un rescue ace rescue ace monitor podrían darme un trust por favor un trust extensión terror garra rescue ace este brillaba y no tenía nada no me importa si tengo que craftear los otros dos pero denme el menos uno no 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 otro weight bridge ¿cuántos van? 5 y no es que sea muy bueno creo que ya no me quiere dar ultras nada una ultra muchacho una ultra castilla big bang otra olla de lo prohibido y otro castilla big bang ok otro weight bridge ¿qué onda con las ultras? ¿dónde están? oh ahí hay una bueno un segundo hará iceheart no viene mal prácticamente ya tengo todo lo castilla que necesito yikes 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 el tercer necro espejo gishki vamos una ultra más una ultra más es todo lo que quiero una ultra más no confío en que sea ultra mejor o o vaya Royal Planeta Raidzot Bueno, no me puedo quejar Quedan 5 packs Quiero checar este Tengo casi Lo que necesito para jugar No, no lo tengo No lo tengo Necesito 3 packs Exormana packs Mikhailis, Magnifica No tengo ninguna de esas cartas Artefacto Guadaño También sirve, hay cartas buenas aquí Vamos a ver que sale Zainet Rollback Polcasaurio, Fortaleza Tiburón Floresincrón Orical, Chakram, Caspitel Exormana es carísimo Es carísimo en gemas Artefacto Eguida No Ni uno brillante Dian Bajos School Servant Puede al menos haber una de color Ok Algo me dice que no hay nada aquí Un fraude Esas últimas 500 gemas Esas últimas gemas Fueron un fraude Quien sabe cuando podré jugar Exorcister Porque está carísimo Pero bueno muchachos Eso fue el pack opening De esta vez Tenemos mucho que deshacer Vamos a deshacerlo de una vez Este tech ya no sirve Bueno eso ya lo veré después muchachos Eso fue el pack opening De esta ocasión Nos veremos luego Para hacer más videos De Master Duel Y Yugi en general Hasta entonces Cuídense mucho Adiós Adiós